Bueno, te respondo la primera. Sí, o sea, el partido contra América nos da para arriba. Sabemos que somos un equipo muy competitivo. Y de ahora en adelante, pues, con el trabajo y todo, vamos a cerrar bien el torneo. Bueno, sé que nos jugamos ahora con Querétaro, en Play-In, entonces, hacer lo mismo. Enfrentarlos como enfrentamos a la América. Y el baile, obvio, eso, el negrito feliz, siempre va a estar ahí con ese baile.